No lo veas, chaval. Este es buenísimo, tío. ¡Hostia, este cabrón, no! Cuidado. Ahí, bien, perfecto. ¿Qué pasa, MongoFriends? Bienvenidos a MongoLongo. Estamos en un nuevo capítulo de Grand Theft Auto San Andreas. Estoy aquí pillando, como veis, muchísimo territorio. O sea, simplemente me parece que teníamos solamente Grove Street. Y he pillado bastantes zonas. Además, lo de los vagos no, porque son muy pesados. En esta zona empiezas guerras y se te van corriendo para aquí. Te tienes que salir del mapa, los matas y te dice el juego que has huido de la guerra. O sea, ¿what? Y bueno, tengo casi todo esto pillado. Más que nada para subir respeto con los de Grove Street, ¿vale? Y conseguir también más salud y habilidad. Por ejemplo, como veis, con esta arma casi estoy a tope. Con esta, que son las AK-47, las que llevan ahora estos cabrones, los vallas. Sobre todo a ellos les he quitado el terreno. Y tengo a tope el arma esta. Ahora tengo que ir aprendiendo la habilidad de otras armas. He ido también en el Ammunation a conseguir más habilidad, ¿vale? Y bueno, he ido subiendo un poquito. Como veis, también el respeto lo tengo casi al máximo. O sea, más de la mitad. Está bastante, bastante guay. ¿Están aquí ya? ¿No están aquí abajo? Ok, están aquí, están aquí. Aquí hay que tener cuidado porque hay un bug. Hay un bug por esta zona y te caes. No sé, es muy cabrón ese bug, ¿eh? Si vais a hacer de esto y no os acordáis, tenéis que moveros mucho, ¿eh? Porque estos cabrones vienen con la AK-47 y revientan un montonazo, tíos. Si podéis campear, campead, ¿eh? De verdad. Os lo digo, en serio. Campead si podéis. A ver dónde estáis. Oh, fuck, motherfucker. Qué motherfuckers, tío. ¿Ves? Ellos también son muy campers, ¿eh? Aparte de que te vienen 800, tíos. Aparte de que te vienen 800 mariconations de estas. ¡Ja, ja! Venga, el último, ¿no? Somate, huevoncia. Huevoncia, somate ahí, venga. Territorio es mío. Ay, madre que lo parió, ¿en serio? Venga, tío. Quédeme, quédeme, quédeme. Ahora, a tomar por culín. Vamos, chavales. El barrio es mío. ¡Yuhu! Ahora vamos a ir a por más misiones. Por cierto, no sirve de nada pillar ahora todo el barrio. Yo simplemente lo he hecho para ganar experiencia con los disparos y tal. He muerto cuatro veces, eso sí. Me han matado cuatro veces con las puta K47. Pero bueno, ahora tengo armas para la misión esta final con Sweet y demás. Que no sé cuándo viene. He ganado bastante dinero también, eso hay que decirlo. Y bueno, ahora me iré con Sweet. No sé si me quedan dos o tres para que me lleven para San Fierro. A ver, colegas, venid conmigo. Madrofocos. ¡Uy, lo que dices! Hay dos... Hay dos... Mierdas de estos, tío. Hay dos mafias. ¡No! Se ha caído todo el puto dinero, ¿en serio? ¿Dónde está? Estaba por aquí el otro. Ahí estás, mira. ¡Eh, eh! Ven aquí, variconsete. Anda, vendiendo droga delante de la poli y todo. ¡Vámonos, amigos! ¡Vámonos! Tengo que guardarlo y misión. Por cierto, resistencia ya la tengo casi todo. He ido al gimnasio con bicicleta. Se sube súper rapidísimo esto. Es facilísimo subirlo. Ahora me parece que puedo pillar de estos de Grove Street como cinco, me parece. Cinco puedo pillar de... Pero igualmente son muy mancos, tío. No vale la pena tampoco. A veces estorban más que otra cosa. ¿Sabes? Se te meten en medio del tiro y te joden vivo, tíos. He ganado bastante dinero, lo he dicho. Pero también he perdido bastante. Porque me han matado cuatro veces y he querido coger armas y tal. Comprarlas en el Amunatio. Me he gastado el dinero. Me han vuelto a matar. Muy tontamente. Pero bueno, vamos para la misión, amigos. Vamos. Reuniting de familias. Mothafucka. Mothafucka. Por cierto, estoy diciendo mucho que ya se acerca la misión final de Sweet y tal. La que te vas con César Vialpando, que te muestra lo cabrones que son algunos. Pero yo creo que aún queda, ¿eh? Lo que pasa es que no sé cuánto me va a dar cada capítulo. Si hacer a lo mejor cinco misiones o más. No lo sé. Por eso... ¡Bam! Da igual. No voy a coger dinero. Me da igual. ¡Ja, ja! Soy rico. He hecho bien en hacer todo esto de las guerras. Porque esta misión requiere precisión y de buenas armas también. Te viene mucha gentuza en el motel este. ¡Ja, ja, ja! Y por cierto, si queréis hacer ahora lo de... Coger todo el barrio creo que no te va a servir de nada porque cuando te envían al otro sitio y vuelves o algo así, está todo hecho una mierda y tienes que recuperarlo otra vez todo. Y además que es un coñazo. Cada dos por tres te llaman diciendo, están atacando tu territorio, bla, bla, bla. Y a mí, por lo menos a mí me da pereza. Me da pereza tener que ir a rescatar el sitio, tíos. ¡Holy shit, motherfucker! ¡Putos vendidos! ¡Os habéis traicionado! ¡Hijo de puta! ¡Qué perracos de mierda son! ¡Venga, a la moto! ¿Qué tal, compañero? Ya tardas en venir, cabrón. ¡Vete en el motel y saca a suiz sano y salvo! ¡Eh! ¡Uh, la puta, la puta! Bueno, la señora compañía. La señora compañía, amigos. ¿Le vas? Si te he visto, te he visto a dos kilómetros, huevón. ¡Y mira lo otro! ¿Qué haces? ¿Estás bailando con un fantasma? ¿Qué es esto? ¿El Motel California, tío? ¡Motel California! ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? ¡Eh, huevones! ¡Ah, no puedo reclutarlos aquí, tíos! No puedo reclutarlos. ¡Ahí! ¿Dónde? ¿Go, go, go? ¿Go, qué? ¿Go, qué huevones? Recarga. CJ, recarga. Ahí, bien. Voy a tener que apuntar a la cabeza mejor, ¿eh? Venga, vamos. Menos mal que de momento no tiene vida el colega, el hermano. Oh, my fuck. Oh, my fucking gunman. Ahí, la fucking cabecita. ¿Madafaka? 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 Ahí estamos. Ahí estamos. Gracias por somarte. ¿Tú qué? ¡Pam! ¿Has bajado para nada? ¿Te has hecho el chulito para nada? ¿Y tú? ¡Pam! 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 Tampoco para nada. Venga. Siguiente. Siguiente, amigos. He hecho esta misión demasiadas veces para saber dónde estáis, cabrones. Oh, fuck. Oh, fuck. Que al final me van a reventar. ¡Quita, señora! ¡Quita, señora! ¡Abre ya! Me viene ahora a vender mierdas, señora. Me viene a vender mierdecitas, señora. Puede ser esto, ¿eh? No mal que son unos mancos disparando estos, ¿eh? Si no... Si no, no veas, chaval. Este es buenísimo, tío. Es muy épico, tío. Yo nunca, nunca he encontrado el... Mira que me he metido un montón de modder y tal con el... Con el GTA San Andreas para lo que es y tal, pero nunca he encontrado ese puto mod, tío. De saltar por ahí arriba. ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermano? Aquí con las prostitutis. Mierda, salgamos de aquí. Yeah, my bro. My bro, que llevo una mierda de ropa. ¡Mierda! ¿Eres vaciado al micro CJ, guzmán? ¿De qué vais, cabrones? Voy a reventar estos mierdas. ¡Vamos! ¡CJ! Vale, bien, bien, bien. Primero vamos a ver estos huevones. Más que nada porque no quiero que me vayan disparando, tíos. Venga, bien, 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 bien. Pronto, pronto lo tenemos estos, chavales. No pasa nada. Esto se revienta dentro de poquito. Me iré ahí en mis cojones. Venga. ¡No! ¡Cuidado! Cuidado el huevón ese. Venga. Mal por culo. Buen viaje. Jejeje. ¡Oye, Sweet! Otro rajado que me deja aquí tirado. ¡Qué perraco, eh! ¡Qué perraco! ¿Qué pasó, bro? ¡Vamos, CJ! ¡Vamos, CJ! ¡Vamos! ¡Venga, ahora venían, ¿no? Los dos. Ahora van de héroes o algo. Van de superhéroes. Los cabronazos, eh. ¡Uh-oh! ¿Qué? Habéis hablado con Tempen, eh, para tener la huida, cabrones. Sí, dale gas, motherfucker. Venga. Tengo una que... ¡Qué perro! Y yo también, tío. ¿Qué esperabas? Vale, a la policía parece que no sirve nada reventarlos, ¿o qué? No sé, no sé. Vamos a darle todo el rato aquí, tíos. Que peten, me da igual. No sé si por adelante salían más. ¡Joder, joder! ¡Qué mareo, amigos! ¡Cuidada, cuidada! ¡Es un velociraptor! ¡Que no me disparas, que no me disparas, bobón! ¡Atascar sin compañero, asqueroso! Venga, hasta luego. Ahí, petándolo, hijos. Bien. El helicóptero, tíos. Helicóptero. Espérate, espérate. ¡Oh, fuck! Ahí, motherfucker. ¡Oh, motherfucker, motherfucker! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Grinta en el coche, tíos. Ahí, fuera, fuera. Bien, bien. ¡Veta ya, hombre! Perfecto, amigos. Hay que deshacerse de este helicóptero, asqueroso. ¡Vamos! ¡Oh, shit! Perfecto. Bien, 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 bien. Creo que estoy en una rojilla. ¡Holy shit, man! ¿Really? ¿Teníais que romper los cristales o qué, tíos? ¡Qué pringa este! ¡Hostia, este cabrón no! ¡Cuidado! Ahí, bien, perfecto. Es muy épico, tío, esto. Es muy fucking épico, tíos. Ahí, ahí. ¡Hala! Que no lleguen. Recarga bien, recarga bien. Ahí, perfecto. Déjate ahí, bien. Perfecto, perfecto. ¡Smoke! ¡Acelera más! ¡Smoke! ¡Solo tenías que seguir el tren! ¿Qué? ¡A que jode, cabrón! ¡A que jode! ¡A izquierda, a izquierda! ¿Dónde están? ¡Coño! ¡Patejenas para allí! ¡Vamos, huevones! ¡No podéis conseguir! ¡Uf! ¡Un modafoco! ¡Un modafoco, modafoco, modafoco! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Peta, peta, peta, peta! ¡Dale caña ahí! ¡Qué bueno, tío! ¡Venga, ahora petan los dos, por favor! ¡Ah, no le ha afectado! ¡Ahí, bien, bien, bien! ¡Perfecto! ¡Toma, bien! ¡Bien, my friends! ¡Bien! ¡Fuu! ¡Oh, shit! ¡Hay dos a pie! ¡No puedes! ¡Oh, mierda! ¡Oh, shit! ¡No tengo, amigos! ¡No tengo! ¡What the fuck! ¡No! ¡Adiós, policía! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Oh, shit! ¡The brakes are out! ¡Pam! ¡Epicísima! Joder, es muy épica esta misión, ¿eh? Es que San Andreas tiene de las mejores putas misiones, tío Tiene de las mejores misiones El GTA 3 tiene de las misiones más cabronas que he visto nunca Y de las más divertidas y entretenidas el San Andreas, tío Es cierto que también tiene muy buenas el de 5 Pero, coño, San Andreas, colega Molaría verlas En... En versión remasterizada, tío No la mierda que sacaron para Xbox Eso es una mierda, tío O sea, en ordenador tenían... Puedes sacar 20.000 veces mejor gráficos, tío Que lo que sacaron en la Xbox O sea, no Muy, muy cutre Podían ponerlo así, tipo... O sea, GTA 5 De hecho, sacaron un mod Que era el GTA 4 Con todo el mapa y toda la historia Y todas las mierdas del GTA 5 O sea, del GTA San Andreas Voy a guardarlo aquí Amigos, voy a guardar la partida Ha sido muy épica Pero que muy épica Siguiente, motherfuckers Vamos, CJ The Greens, bruh This is when we show the ballers What banging is all about Yeah, yeah Grove Street is king Say it with me, niggas Grove Street is king Grove Street is king What's up, CJ? Where you been? Hey, sorry, bro I got caught up Yeah, you probably was hitting one Them baller rats Yeah, I know what you was up to, nigga Yeah, yeah You know it? Listen up Y'all down with CJ, right? Yeah, sure He's been through a lot I mean, we all been through a lot But CJ's helping us clear up the hood He's taking a fight to the enemy Yeah Showing all of us how he used to be Yeah What he used to mean To be a Grove Street family Yeah CJ, you my brother My running dog I should have never doubted you It's nothing But you're home now, papa Yeah, that was right Oh For sure Listen up I want all y'all to go get heated And meet me downtown Under the Mulholland intersection We gonna roll on these baller motherfuckers Yeah I see y'all in traffic Yeah, let's roll Yeah, for sure You in? Hell yeah, I mean I'm your running dog, sweet Yeah, my niggas All right, you go get heated up And I'll meet you at the crossroad Come on Oh shit What you want Wow, super mobile, eh Hey Hey, CJ, it's Caesar, man I'm a little busy now Something big going down Essie, I gotta see you, Holmes Tell you something Look, if it's about Kindle Don't worry, we're cool, alright No, CJ, you gotta come and see something Something important, eh Well, it's gonna have to wait It's can't wait, Holmes If I tell you you won't believe it, Essie, I swear Ah, okay I got about five, so it better be good Where you at? I'm under the freeway North side of Vernon Plus Ve a donde Cesar te espera Bajo la autopista Eh, no sé si ir a la Munation primero Y pillarme el vindaje Como os había dicho al principio del capítulo No sabía si Me iba a tocar, eh Aquí, en este capítulo Ya perder todas las armas Y toda la mierda O que faltaría algo más Pero, eh, yo creo que me deja, eh Ir a la Munation A ver si pronto le empieza a meter tatuajes Le quitaré la camiseta a CJ Porque se ve mejor Todo musculado Sin mierdas Camisetas de estas pixeladas Tan cutres Que son muy cutres Y mola más verlo ahí A CJ Al negro CJ Guzmán Con Con Los tatuajes ahí puesto Y todo chulo Vale, mira Estamos aquí al lado Así que Yo creo que Que puedo, eh Yo creo que puedo llegar a la Munation Y que me digan nada Así que me jodan la misión Sube al coche Que está en el callejón Vamos para allá, colegas Me voy a preparar armas Por si acaso Luego no me deja ¡Eh! Me ha desaparecido La K, tío Cacho de perros Me ha desaparecido, tíos Si tenía un montón De De munición Joder Así que me llevó Me detrás de la ciudad Para ver qué Justo en tiempo, ese Voy a mirar un buen Olvido por ahí Así que Algunos ballos Están en el lugar En un lugar divertido Así que ¿Qué? Solo mirad, hermano ¿Qué diabos? Oh, no ¡Shh! Smoke, ¿qué te estás into? ¡Shh! Esse, mirad esa carrera Esa es la madre ¡Grensaber! ¡Shhh! ¡Shh! ¡Moms! Dios ni los que nos ponemos Me sabía Nunca lo creí Nosaltén Me da Tengo Te Doter que no tengo tiempo que se quita la barra no tío en serio me voy a tener que ir en esta mierda de coche mierda mierda vamos amigos tiene que ser por aquí suite espera amigo digo hermano digo compañero de manada ya va cj coge el teléfono cabrón deja el candy crash y coge el teléfono coge el teléfono mira que te lo he dicho seguro que está en porno mierda el contestador oh no amigos esto se pone muy cabrón vale estamos llegando perfecto llegamos el tiempo bien bien antes de que lo maten cuidado ahí los fucking vallas fucking vallas de mierda fucking vallas toma el porculo hombre ven ahí perros ven pa' aquí si 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 antes de entrar aquí chavales nos quito de enmedio estos putos estos putos nos quito de enmedio bros yo bro que paso bro wow mira como están por dios no voy a abandonarte ahí estamos jay bien dicho jay lo que pasa mierda ves la puta arma me falta mi aca tios mi puta aca donde esta cabrones me has jodido pero bien eh con la aca caracos dale la cabecita la cabecita por favor jay la cabecita bien jay oh motherfuckers motherfuckers cuidado ahí jay bien bien jay donde esta el otro huevon aqui habia un huevon fuera para tu casa tu tambien vamos oh que vienen mas que vienen mas perros que vienen mas perritos estos chulos corre 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 por aqui corre nada de vueltas hay vehiculos vaya que se unen a la acción oh motherfuckers oh motherfuckers donde vais donde vais donde vais donde vais huevon venga venga jaja no podes con jay motherfuckers yeah nigga ya me nigga holy shit nos pillaron brother nos pillaron esta poli se lleva por delante 15 años da igual you fucking sick motherfucker intimidate those who intimidate others carl it's my job right ed yeah ay man where we at the middle of fucking nowhere nice clean head fucking smoke oh sweet sweet is alive alive and inside he's in a prison hospital being treated for gunshot wounds awaiting trial yeah yeah somehow nobody's caught you yet oh yeah you should be glad carl your moron brother's alive your street trash soon to be turned out sisters alive and she's only sucking one greaseball's dick things are going pretty well for you carl so behave nigga we want you to do a little favor for us carl i can't believe that nigga smoke turned on me smoke smoke does exactly what he's told you learned that lesson a long time ago man man take it easy yeah homies for life street loyalty that's all bullshit carl didn't you learn that when they ran you out of town just cause you let brian die huh eddie i can't deal with this guy he's an idiot let me air this fuck around no 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 officer for once let's let the kid do something good with his useless life he's gonna help us with the fight against crime right carl yeah by any means necessary now you stay the fuck away from smoke and stay the fuck away from us otherwise sweet's gonna find himself on a baller's block getting in touch with his feminine side hey hernandez you gonna piss all day get your hands off me man for some reason we've got a little problem with a former friend of ours he seems to disagree with some of our methods no who could do that yeah you'll never find anybody as fork-tongued as this snake-ass bastard soon as he gets caught with his hand in the cookie jar he'll whistle any tune internal affairs wants him to see they got him hiding up Mount Chili in some place so they can manipulate his testimony any way they want to i want you to pay him a little visit carl and destroy all his evidence before he testifies sort this out carl so officer Tenpenny can sleep easy at night man we want evidence he ain't gonna talk perfecto compañeros estamos en Angel Pine aquí sí que podría hacer la misión de la ambulancia vale para subir la vida porque a ver aquí en en los santos vale o en otra ciudad grande está la ambulancia aquí tienes que ir a por un paciente aquí otro aquí otro aquí otro aquí otro aquí demasiadas vueltas demasiada mierda y aquí en Angel Pine lo que lo que tienes que hacer es pillar aquí la ambulancia y ir a esta calle a esta calle a esta calle a esta calle está todo mucho más cerca y mucho más rápido a ver un guardado por aquí perfecto bien thank you for you thank you for me thank you for everywhere my friend no mierda le da la puta misión bueno pues hago esta misión ahora y lo dejamos por aquí vale mata al testigo llévate una prueba vale tenemos que matar al testigo oh es verdad perfecto aquí tenemos una ambulancia amigos primera ambulancia donde están las motos mira esta moto te la robo un momento vale venga si sois iguales subete en su moto da igual hombre aquí me parece me parece que primero era arriba que te vean o no sé qué mierda y persecución pero bueno lo matamos con esto bastante rápido wow que coño está dentro de está dentro de lo salir cuidado con los federales si pero tío me he equivocado el camino y he subido demasiado recuerda necesito una foto subida de una pieza tíos le he cagado bastante es que se va a matar aquí CJ tíos hostia tú hostia tú CJ a ver por favor aguantarás vale aquí frenamos frena 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 bien 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 CJ es un crack CJ bien negro CJ guzmán está aquí ok perfecto donde están estos huevoncios por aquí hay huevoncios tíos me voy a salir por aquí me voy a pillar a estos a estos dos aquí papapapapapapapapapapapam sal huevoncio Sal de aquí, huevoncio Vamos Sal, huevoncio Te he pillado, huevon ¿Dónde vas? ¡No! ¡Qué perraco! ¡Qué cacho perraco! Se está escapando Es secuencia, tíos, no puedo evitarlo ¡Eh! ¿Dónde? ¿Dónde? Vale, por aquí Bien, 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 no se me escapa, tíos Con mis huevins Que no se me escapa, ahí la reviento Pero bien, mira el coche Ya está ardiendo el coche ¿Bien? Fuera Fotografía el cadáver, vale, sencillito, tíos No me sigue nadie, ¿verdad? Perfecto Y tenemos nada, una mierdecilla de la policía Ahí, lleva la cámara al punto De entrega, bueno, no le he fotografiado Bien la cara, pero bueno, da igual Puedo bajar por aquí rapidito, venga Muy rapidito, no, no me fío Porque no tenemos mucha habilidad De conducción de motos, ¿vale? Así que Voy a ir por aquí Por esta zona más tranquilo Que no vaya a ser que CJ La palme, ¿vale? No queremos eso, amigos Cuidadín Cuidadín, CJ Ahí, ahí, no hemos dejado Lo más recomendable es eso Que no le dejemos que baje por aquí El pavo este, ¿vale? No podemos dejar que baje por esta zona ¡Mierda, CJ! ¡Mierda! ¡No! ¡Uf! Mira cómo me he quedado de vida, tíos Joder, chavales ¿Eh? ¿Dónde está? Aquí está ¡Me vas, moto! ¡La moto fantasma! Dale caña Lo más recomendable es eso Que no baje por ahí Porque te la puede liar Te puedes chocar tú mismo Que seguramente te choques con estas motos Con la Sánchez Si no la tienes bien controlada La habilidad de motos Es bastante jodida Cuidado, Catalina, hombre No me jodan las visiones, Catalina Estoy aquí con el negro CJ Guzmán A ver, aquí entramos No, sí, por aquí Por aquí, perfecto Perfectation, amigos Perfectation, misión cumplida Bájate, colega Yeah, motherfucker Misión cumplida, motherfucker Fucker, motherfucker No, man Ok, perfecto, amigos Misión cumplida Voy a dejar por aquí el capítulo Así que espero que os haya gustado Dejad vuestro like Como siempre Dejad vuestro comentario Y consejos Compartid el vídeo Con todos vuestros amigos Y nos vemos en un próximo capítulo De Grand Theft Auto San Andreas Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!